Y se fueron los participantes de la quinta competencia en Golden Gate Fields. Retrasó Mr. Fighter, se quedó en la última posición. El cóndor viene a buscar la punta. En el segundo puesto se está colocando Talisker Bay. Para el tercero avanza Pineapple Juice. Más atrás, por la parte de afuera, se ha colocado Mr. Beans. Luego lo hace Mixed with the Parrot. Luego se ha colocado por fuera el número 9, Gulara. Penúltimo Talisker Bay. Último lo hace Mr. Fighter. 21-3. Es el parcial para el primer cuarto de milla. El cóndor está en punta. En el segundo lugar sigue Pineapple Juice. En la tercera posición avanza Shipewa Abob. Para el cuarto trata de colarse por la parte interior de la pista Western Cape. Cuando ingresan a la recta decisiva. El cóndor se pega a la baranda y mantiene la punta por fuera. Viene a buscarlo Pineapple Juice. El número 1 en el tercero se quedó Mr. Beans. Sigue en punta el cóndor. El número 3 en 44-3 para la media milla. Y se les vino back to back para Brian Peña. De punta a punta. Vuela Mr. Fighter, pero muy tarde. Llegó segundo el 5, Mr. Fighter. El tercer lugar es para Pineapple Juice. En el cuarto, Western Cape. Quinto, Mr. Beans.